El más cotizado 809 de este lado, quiero contar una historia, siéntense, respiren, tírense un peo, cojanlo suave, relax, que hoy es viernes y espero que este video le guste porque le va a gustar porque la historia que yo le voy a contar es una historia real, no digan que la virgen apareció en una mata y todo el mundo le prendió velones, no, 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 la historia que yo le voy a contar a ustedes, esa es una historia real, no pasó en novela, es real. ¿Qué pasa? Que un amigo mío personal, que no voy a decir el nombre, él tenía una novia, esa novia quedó embarazada, pero ellos se dejaron, se separaron, ella la primera vez anterior quedó embarazada de él, pero porque si contase de la vida, perdió el niño, ella estaba afanando, afanando porque estaba embarazada de él, así que pasa, que quedó embarazada, se dejaron, ella lo puso en pensión, se la puso, se la quitó, se la puso, se la quitó, bla, 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 entonces él hizo su vida porque el tiempo pasó y él tiene su novia, o sea, tiene su otra mujer, lo jeba, lo que sea, entonces ella se dio cuenta de que el tipo ya no quiere nada con ella, o sea, esto es una vaina novela, esto no es de que que anuncio, no, esto lo que le voy a contar es una vaina novela, ella fue a la casa de la muchacha donde él supuestamente está, hizo un choque, cacó de botella, tiro, fuego artificial, plomo, 4 de julio, y toda la vaina, llega la policía, se la lleva a presa, se armó el verdadero juidero, después que a ella la soltaron, que le pusieron, este, orden de alejamiento, ella vuelve en la noche, no, que mira, mi marido, que ese es el tigre que me resuelve, que esto, que el niño, que él se tiene que sacar algo, que ahora te la voy a poner más difícil, que el muchacho, tú no lo vas a ver, tú sabes que las mujeres cuando se dejan de los hombres, tú eres lo más dulce, pero cuando tú dejas de darle dinero y resolverle a la mujer, tú eres la peor rata, porque es un perro, que tú no le resolves a la niña, al que se yo qué, que ahora tú vas a ver, que tú no lo vas a ver, ni la familia tuya, el amigo mío se ha quedado con la curiosidad, y ha llevado al niño, escondido de ella, al hospital, a hacerle la prueba, si el niño es hijo de él, o sea, él tenía esa curiosidad, él fue, normal, y a hacerle la prueba, y acá pues esta mujer está haciendo show y drama, y no sé qué pasó, porque escuchó un rumor, no sé qué fue, le hizo la prueba al nene, como dicen los boricuas, cuando le hacen la prueba, que le dan el sobre, a ver, tú y lo don Francisco, como una buena del don Francisco, papá, papá, en el chacal, le dicen, 99.9% que usted no, usted no macó ahí, ahí usted no, ahí usted no, ni leche en polvo usted echó ahí, usted no es nada, usted no es cata ni garrapata, de ese muchacho, ¿qué pasa? que ella, se le ha dicho a la noticia, que se hizo la prueba en condido, ahí están los resultados, los papeles, del doctor, si usted quiere vaya al doctor, y hable con el doctor, le dice, no, porque la ciencia, que se está equivocando, mi amor, mi bella, en pleno 2013, la ciencia equivocase, porque si hace una prueba de cabello, que se yo qué, o de saliva, se puede perdonar, pero cuando se hace una mardita prueba de sangre, tú vas a decir, que ese niño no es él, no me diga a mí, que es el otro Jesús, ese es el anticristo que va a salir, o sea, que el niño vino, el niño vino del mal, se nació en la barriga tuya, y que él no es papá, o sea, privando en serio ahora, entonces, la historia no queda ahí, la historia va a terminar, cuando yo le diga a ustedes, quién es el papá del niño, o sea, el papá del niño, no es nada más, y nada menos, que el primo del muchacho, del amigo mío, o sea, el primo le estaba cogiendo la mujer, a su primo, o sea, una vaina de familia, sabe que siempre cuando se le coge la mujer, en la leyenda dicen, que es el compadre, el compadre, cuando se muere el compadre, le coge la mujer, y ahí queda todo bien, o si no es el vecino, o el carnicero, pero en este caso, no es ni el carnicero, no es el vecino, ni tampoco el compadre, su mardito primo, le estaba cogiendo la mujer, a él, eso es como que yo esté con un amigo, y, oh, mira, yo voy a trabajar, y cuando yo llegue, veo al amigo mío, jugando en mi playstation, comiéndome mi comida, y no que él se está comiendo mi comida, ni jugando mi juego nuevo, ni está usando mi wifi ahí en mi casa, es cogiendo mi mujer, pácata, 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 menea, tu chapa, tu chapa, tu chapa, entonces, la historia no termina ahí, la historia, que la mejor amiga de ella, su hermana, que le hizo el baby shower, dio todo el dinero para el baby shower, la amiga de ella tiene una hija, con el primo, del muchacho, o sea, que es una buena, es un zancocho, o sea, ella, a pesar, de que se acuesta con el primo, le quita el marido a su mejor amiga, o sea, el muchacho, el primo del amigo mío, es marido de la mejor amiga de la muchacha, para que ustedes entiendan la historia, o sea, para que ustedes vean como es la maldita vaina de la historia, entonces, del parte de él, su primo le está cogiendo a su mujer, entonces, de parte de ella, para que ustedes entiendan la historia, ella le está cogiendo el marido, o el ex marido, de su mejor amiga, que ella se cargó del parto, del baby shower, del cumpleaños del niño, y toda la vaina, de toda la vela, o sea, que toda la vela, todo el parto, que ella hizo, y que ella celebró, el niño, es hermano, de su hija, o sea, hay un maldito enredo, que ni yo mismo no entiendo, señores, cuídense, vuéltense bien, no olviden de ponerse su pante de bolita, quiero agradecer a Cotto, que ganó la semana pasada, en la pelea con el dominicano, lamentablemente, perdió el dominicano, en el tercer round, le dieron un golopón, eso no fue un noca, un golopón, que hasta el árbitro comió soga de eso, no estaba preparadamente, ni físicamente, pero lamentablemente, como vamos a hacerle, como se hacen en los fracatanes, o los guayaditos, sigan intentando, que usted va a poder, lo quiero muchísimo, no olviden de ponerse su pante de bolita, recuérdense, que la mujer es fea, la mantenga su papá, y el hombre es feo, mantiene muchachos ajenos, que no son de él, suscríbanse, síganme en Instagram, el más cotizado 809, en Facebook, el más cotizado 809, en Twitter, arroba cotizado 809, o me pueden seguir en mi Facebook personal, que es Vegeta, el más cotizado, B-E-G-E-T-A, separado, el más cotizado, suscríbanse aquí en mi canal de Facebook, perdón, mi canal de YouTube, que me confundí, también tengo mi otro canal, que es el más cotizado 1809, que cuando no subo video aquí, lo subo en mi otro canal, lo quiero muchísimo, discúlpeme que hice esta historia larguísima, la quería ser más corta, pero imagínate, grabé este video varias veces, porque ya no estoy editando los videos, y este sí me quedó bien, pan con dos huevos.